Hola, ¿qué tal? Feliz inicio de semana. Hoy es lunes y voy a hablar especialmente a aquellas mujeres que son muy aprensivas y que quieren que las cosas se realicen en tiempo y en forma. En un tiempo yo fui así y uy, cómo sufrí. Perdí a la paz cada cinco segundos. Seguramente me vas a entender, pero déjame decirte algo. Los procesos, aunque son difíciles, no son tan malos. Te voy a decir, ¿por qué? Porque gracias a los procesos nuestro carácter se va moldeando. Por eso la frase que dice por ahí me gustaría que la aplicaras, donde dice flojita y cooperando. En los procesos va a cambiar tu carácter. No siempre cuando hay presión hay que salir huyendo. Espera, porque eso va a transformarte. Y es necesario que vivas esos procesos. Sobre todo, trabajes y seas flexible en la parte de que no todas las cosas van a ser a tu manera. Cada cabeza es un mundo. No todas las personas piensan igual. Y qué bueno que no siempre van a ser las cosas a tu manera, porque otros seguramente tienen mejores ideas que tú. No seas tan intolerante. Tienes que aceptar que el otro opina diferente, que el otro lo quiere hacer diferente. Si te vuelves impositiva, entonces tú misma estás bloqueando que la vida, el universo, Dios, no te entregue las bendiciones. Porque todas las cosas que tu corazón anhelan ya están listas. ¿Quién está bloqueándolas? Pues lo lamento, eres tú. Si no todas las cosas salen en tu tiempo y en tu forma, tienes que ceder un poquito. Tienes que ser más flexible. Cambia eso porque sabes que vas a sufrir muchísimo. Vas a estar siempre inquieta. Te van a robar la paz en un segundo. Vas a estar nerviosa. ¿Qué más te puedo decir? Tú mejor que nadie lo sabes. Así que te invito a que trabajes un poquito eso, que lo controles, que seas más flexible y que busques ayuda si es necesario. Porque créeme que vas a tener la vida de paz y de armonía que tanto necesitas. Y sabes qué? Detrás de la paz está escondida la felicidad. Hasta el próximo lunes.